Ahora encuentro otro lugar hermoso acá en Hamburgo y me doy con la sorpresa de encontrarme esta bella pareja de cisnes, Schwann, es cisne en alemán. Y mira, tú sabes que ellos son muy, muy unidos, son parejas perpetuas, siempre están juntos y nunca se separan. Pero ahora, ¿cuál es la sorpresa? Que la cisne está esperando. Mira, ahí está su pareja cuidándolo y ahí está con sus huevos empollando, se puede decir, cuidándolos. Yo tengo videos de otras parejas que están con siete pequeñitos y siempre van juntos hasta el día de hoy. Ya todos están grandes, pero siempre están los nueve juntitos. Así que, a ver, ¿cuándo? ¡Ay, mira, se turnan! Se turnan. Descansa uno y el otro. ¿Ves cómo se turnan? Un rato cada uno. Bueno, fíjate, y van poniéndole así su calorcito, porque esta zona es muy, muy fría. Entonces, los tienen protegidos los huevos ahí debajo. ¡Qué hermoso! ¡Qué tierno, de veras! Bueno, como dice Roberto Carlos, quisiera ser civilizado como los animales. ¡Qué bello! Bueno, espero que lo compartas. Espero que te suscribas. Si te gustó este video, que pongas manito para arriba. ¡Fíjense!